Sí, pero si te pones a analizarlo, siempre tenemos el riesgo de que hay lesión a los jugadores. Lógicamente que una lesión repetitiva, en este caso, del cuádrice, y de mismo, por ahí, no es en la misma cicatriz, nada, pero bueno, la cicatriz por ahí no cicatrizó de entrada muy bien la primera vez y necesitaba un poco más de trabajo, y bueno, obviamente que me pregunto, busco soluciones, se ha hecho muchas cosas, pero nada, hay que estar tranquilo y seguir trabajando, la otra no queda. Seguir trabajando y seguir de la misma forma como siempre. No es que tengo que hacer algo para que no me lesionen, no lo sé, pensando en el Mundial tendría que quedarme en mi casa y no salir de mi casa, entonces sería también un error eso. Obviamente que tengo que empezar a jugar, a tratar de que la pierna me responda bien, como lo venía haciendo, porque bueno, esto por ahí es un producto también de, como dije recién, de la primera lesión, que por ahí la cicatriz queda un poco más tirante de lo normal y es lo que molesta y me produjo esto ahora, este partido, pero tampoco lo veo tan dramático, son cosas que pasan y tengo que seguir trabajando y seguir trabajando con los médicos y entrenando lo más que pueda y tratar de jugar la mayor cantidad de partidos. No, no sé si es más difícil, se puede, porque hay equipos que lo hacen, hasta hace tres meses fue lo de la Copa Libertadores, todos hablaban de Newell como el mejor equipo y es argentino, entonces se puede jugar bien. Obviamente que hay que tratar de buscar un proyecto, como en todo club, creo que es lógico que se tenga que hacer eso y de mantener una base de jugadores para ir, de estar convencidos con ese proyecto y esa forma de idea de fútbol. Y lo que nos está pasando a nosotros acá en Boca es que por ahí ahora en estos partidos encontramos una forma de jugar que creo que la mayoría se siente cómodo y eso es lo que nos está haciendo, ganar partidos, por ejemplo, dar buenas sensaciones de tener, por ejemplo, el arco en cero, de generar muchas situaciones de gol. Entonces esas cosas, obviamente que tienen un proceso, tienen un tiempo, porque no lo vas a conseguir de un día para el otro. ¿Cómo te llevaste dentro de la cancha con Riquelme? ¿Cómo viste esa sociedad hasta el momento? Bueno, jugaron dos partidos, ¿no? Creo que dos. Dos partidos fueron, ¿no? Sí, dos. ¿Cómo te llevaste? ¿Lo viste bien? ¿Te sentiste que tenías que ocupar otro rol dentro del equipo? ¿Jugaste igual que en los partidos anteriores? No, yo jugué igual, al contrario. Tenerlo a Román te da una facilidad de tener siempre un jugador bien ubicado para recibir la pelota o que con un toque te simplifica la marca de tres jugadores, como fue el gol de River también, que abrió la jugada y lo dejó mano a mano al burrito para que desborde contra Bayoni, después obviamente el movimiento de Manuel. Es un jugador que marca diferencia y en lo personal con él me sentí muy bien, muy cómodo. Obviamente que el partido del día domingo no hicimos el fútbol que a nosotros nos gusta, tanto como venía jugando Boca. Pero bueno, había cosas más importantes que era ganar. ¿Qué notas de parecido, Fernando, si hay algo que puedas mencionar entre Sabela y Bianchi? Creo que los dos tienen una idea muy clara, muy sencillo a la hora de explicar lo que quieren, de ser claro con el jugador. Esas son las cosas que por ahí tienen muchas similitudes, porque obviamente cada uno tiene su idea futbolística, su forma de planear los partidos, pero en el sentido del día a día y del trato con el jugador, creo que son muy prácticos y muy sencillos en ese sentido.